Una ciudad al sur de Japón es tan alerta por un gato tóxico. El felino escapó milagrosamente tras caer en un contenedor con químicos. Las autoridades solicitaron a la población llamar a la policía en caso de encontrar un gato de apariencia anormal. Es la alerta que impera en la ciudad japonesa Fukuyama, un riesgo inminente para sus habitantes. El responsable, un gato tóxico. Las alertas se encendieron esta semana cuando un trabajador de Nomura Platting Factory, una fábrica de revestimientos metálicos, notó este curioso rastro. Parecían ser huellas de un gato. Inquieto revisó las cámaras de seguridad y se encontró con lo siguiente. Efectivamente se trataba de un felino. Las cámaras lo captaron en el momento exacto en el que el animal sale de la fábrica a toda velocidad. Siguieron sus huellas, las que terminaban en un tanque de dos metros con químicos tóxicos. Específicamente cromo hexavalente. Es la forma tóxica del metal cromo y tiene un efecto bastante dañino en la salud. Y genera un efecto oxidativo en los tejidos que los daña de forma bastante intensa. El color que dejaron sus huellas confirmaba lo peor. El gato cayó en el contenedor. Logró salir y escapar de la fábrica. Iniciando todo un operativo en Fukuyama para dar con su paradero. Ante el riesgo de que entre en contacto con humanos. Si cualquier persona pudiese haber estado en contacto con él, lo tocaba con sus manos descubiertas, podría dañarse también tanto la piel, el sistema respiratorio, etc. Expertos creen que el felino murió al poco tiempo de entrar en contacto con los químicos tóxicos. La alerta está en toda la ciudad y sus funcionarios lo buscan en cada rincón. Pero el paradero del gato tóxico aún es un enigma.